Un alto cargo de Naciones Unidas ha pedido apoyo al acuerdo nuclear con Irán. Quedan semanas hasta la fecha límite de Trump y el presidente estadounidense está presionando a sus socios europeos para que acuerden unos términos más duros. El secretario general continúa convencido de que el Plan Conjunto de Acción Integral continúa siendo el mejor modo de asegurar la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear de Irán y de hacer realidad los prometidos beneficios económicos tangibles para el pueblo iraní. Esperamos que todos los participantes continúen plenamente comprometidos con su aplicación y continuidad a largo plazo. Izumi Nakamitsu habló en estos términos en una conferencia de la ONU sobre no proliferación nuclear celebrada en Ginebra. Los asistentes instaron a las partes del acuerdo, que son Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, a que se mantenga vivo el acuerdo. El lunes, Alemania dijo que al igual que Francia, le pedirá a Trump que no cancele el acuerdo. CGTN en español.